W Oye papi, ¿tú quieres saber por qué a nosotros nos dicen los extraterrestres? Trataron de tumbarme a mí, ni que pararme a mí Ya siguen bajando mientras yo sigo subiendo Subiendo Trataron de tumbarme a mí, ni que pararme a mí Ya siguen bajando mientras yo sigo subiendo Subiendo Silkence, sigo en la liga matando Silkence, lo sigo presionando Silkence, sigo en la liga matando Silkence, verá Mira a mi la hombre ahí El Diego Llega y Andrés, acompañado de Juan El hombre que anda rápido y que comparan con Superman El que hace bola en las familias, como a Peter Pan No hay dinero ni más, la gilcoma ya quisiera, te levanto flor Viejo, papi, ando listo con sesenta Que si al dedo yo bajo y aflojo, que te tumba la fio Yo soy el amor del dinero, mi historia es un matrimonio El cual que no se conforma, el cuello de las normas El presidente de la plataforma Ollitos en fila, llegó el que las uniforma El capitán, en el matatón, se transforma ¡Suelta! Y canse, oh, sigo en la liga matando Y canse, oh, lo sigo presionando Y canse, oh, sigo en la liga matando Y canse, oh, lo sigo presionando Ando vestido de negro con la lírica salvaje Hoy nos vamos a fuego, papi, comprate un pasaje Llego el dueño de la rima con perfecto lenguaje Y canse, oh, lo sigo en la liga matando Y canse, oh, lo sigo en la venta Y hallando en la tormenta En que radio la pista Al lado la libreta Se hay nebula La burra está en la gaveta Llegaron los marcianos Hagan la maleta Trataron de tumbarme a mí, ni que pararme a mí Ellos siguen bajando mientras yo sigo subiendo Subiendo Trataron de tumbarme a mí, ni que pararme a mí Ellos siguen bajando mientras yo sigo subiendo Subiendo Y canse, oh, lo sigo en la liga matando Y canse, oh, lo sigo presionando Y canse, oh, lo sigo en la liga matando Y canse, oh, lo sigo presionando ¿Era necesario que nosotros estuviéramos aquí? ¡Claro que sí! ¿Quiénes controlan el movimiento de reggaetón? ¡W1 con Yotel! ¡Nuestros terrestres! Precisamente, solo es cuestión de tiempo Para que el mundo pueda entender Y saber quiénes son los líderes del movimiento urbano